Con un canto de alabanza te hago sonreír, siempre cantaré de ti. Me gustaré, mi corazón se grabaré, juegas un gran corazón con ríos de amor, me da otra gran amor que me llena de emoción. Siento dentro de mi corazón, se da fuerzas y me llevas alto, yo no temeré, siempre cantaré. Con un canto de alabanza te hago sonreír, siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír, siempre cantaré de ti. Me gustaré, mi corazón se grabaré, juegas un gran corazón con ríos de amor, me da otra gran amor que me llena de emoción. Siento dentro de mi corazón, se da fuerzas y me llevas alto, yo no temeré, siempre cantaré. Con un canto de alabanza te hago sonreír, siempre cantaré de ti. Con un canto de alabanza te hago sonreír, siempre cantaré de ti. Me gustaré, mi corazón se grabaré, juegas un gran corazón, se da fuerzas y me llevas alto, yo no temeré, siempre cantaré. Con un canto de alabaza te hago sentir, siempre cantaré de ti. Con un canto de alabaza te hago sentir, siempre cantaré de ti.